Sí, este... ¿Parte de la alerta que fue, por lo menos, puesta en conocimiento por parte de Asbank? En realidad nosotros hemos tomado conocimiento a través de las redes sociales de que existía esta página y a partir de ese momento hemos empezado la investigación. Pero formalmente a nosotros nos ha llegado esta comunicación, bueno, a través de la PCM el día de hoy. El día de hoy recién. ¿Qué hemos recibido en la comunicación? Con un documento. ¿Ya? ¿Por parte de la PCM? Exacto. La PCM pues tiene a su cargo el control de estos incidentes de seguridad. Ahora, si uno se da una vuelta por el centro de Lima, por avenidas transitadísimas, como por ejemplo la avenida Wilson o Tacna, se va a dar cuenta de que hay una serie de locales que comercializan bases de datos. ¿Ustedes alguna vez han hecho algún tipo de fiscalización en esos espacios? Es importante entender que nosotros somos una autoridad administrativa, ¿no? ¿Y qué consiste nosotros en verificar que se haga un tratamiento adecuado de datos personales? Y muchas personas o muchos comercios de estos datos son ya tratamientos que son delitos, ¿no? Que son delitos que no necesariamente son realizados por una empresa, por una entidad formal, ¿no? Son realizados en la clandestinidad, ¿no? Y entonces eso ya configura un delito que tiene que ser atendido por las entidades competentes para ello. Nosotros siempre estamos alerta en cualquier denuncia que recibimos respecto a un tratamiento inadecuado de datos personales. Entonces, inmediatamente generamos una fiscalización, emitimos un informe de fiscalización y de ser el caso, iniciamos un procedimiento administrativo sancionador que va a terminar con la imposición de una multa. Entonces, en el caso que le he mencionado, de estos comercios en el centro de Lima que manejan bases de datos con información importante y relevante personal de los ciudadanos y ciudadanas, ¿quién tendría que hacerse cargo? ¿La policía, la fiscalía, para que esto pueda ser elevado a, digamos, las dependencias correspondientes? ¿Podría llegar incluso al propio ámbito de la fiscalización e instrucción del Minjus? Bueno, en realidad estos ya son delitos, como le comentaba, ¿no? Y en realidad están a cargo de las investigaciones de la policía y el Ministerio Público. Pero es importante nosotros el trabajo que hacemos porque hay muchas empresas, empresas privadas o entidades que necesitan hacer verificaciones, como una notaría, por ejemplo, o alguien que vende algún producto. Y en algunos casos hay consultoras que ofrecen el servicio de identificación utilizando datos, quizás, del Registro Nacional. En ese sentido, es importante advertir a las empresas que cualquier compra de estos datos es un tratamiento ilegítimo. Ninguna entidad, ninguna consultora, ninguna empresa puede comercializar datos que estén referidos a la información del RENIEC, a la información de identificación de un ciudadano. Es por eso que nosotros instamos a las empresas a que no contraten a este tipo de consultoras para hacer verificaciones de antecedentes penales, antecedentes policiales o identificación de las personas. Pues esta información solamente puede ser proporcionada por las entidades públicas que tienen competencia para ello. Ahora, ¿qué tipo, por ejemplo, de entidades o rubros podrían acceder a la información personal que está en RENIEC? Por ejemplo, usted ha mencionado notarías, que obviamente por la naturaleza de su actividad necesita la verificación de algunos datos personales, en fin. ¿Qué otro tipo de, no sé, de empresas de repente pueden acceder a esto sin caer en, digamos, en un delito, como usted señala, comprar información personal a consultoras que ofrecen este tipo de datos? En realidad, ninguna empresa o entidad podría comprar datos de este tipo a cualquier entidad privada. Estos datos solamente pueden ser accedidos, en el caso de los antecedentes, solamente pueden ser accedidos por el titular del dato ante la entidad pública competente para otorgarlos. Y en ese caso, si es que se quiere hacer una verificación en el ámbito para contratar a alguna persona o esto, se le tiene que pedir al titular de los datos que presente de ser necesario esta información. Esta información no puede ser adquirida a través de consultoras. ¿Hay algún tipo de sanción pecuniaria para aquellas empresas que ustedes puedan identificar que caigan en este tipo de práctica ilícita y legal? Sí, bueno, esta es una infracción que es recopilar datos de manera, por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Y es una infracción, de acuerdo a la ley, muy grave, que puede ser sancionada de 50 hasta 100 uites. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta información. ¿Para cuándo más o menos se estima que van a tener los resultados de esta fiscalización, investigación que están ustedes desarrollando? Bueno, esto es una investigación que va a tener la mayor celeridad. Tiene que ser muy rápida esta investigación. ¿De cuánto estamos hablando, más o menos? Bueno, en realidad nosotros tenemos plazos, de acuerdo a nuestro reglamento, que pueden ser de 90 días, ¿no? Pero ese es un plazo máximo, ¿no? Estamos hablando de tres meses ahí. Claro, de hecho que esto es algo que vamos a tratarlo y ya lo estamos tratando de manera inmediata. Me gustaría recomendar a la ciudadanía que en caso tengan alguna denuncia por un tratamiento que ellos consideren que no es adecuado de sus datos personales, pueden interponer estas denuncias ante la mesa de partes virtual del Minjus o a través del correo electrónico protegetusdatos.com. www.minjus.gob.p www.minjus.gob.p